Hola, espero que estén bien. Nos encontramos en Maguirre, o Maguay, como quieran decirle. Para mí es Maguirre y así lo conozco de que era chico y venía con mis hermanos, mis padres, mis abuelos, a pescar mojarritas y a pasar el día. Cruza la Ruta Nacional 8 entre Viña y Juan Anchorena, hay dos puentes, unos carreteros y otros del ferrocarril, y yo les recomiendo que paren, que paren, que bajen, que caminen unos metros y que vean lo que es el lugar, naturaleza al 100%. Espero que les guste. Nos vemos en la próxima y, como siempre, me ayudan si ponen me gusta y si se suscriben al canal. Buena vida, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!